Se cumplen cinco años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres más en la Ciudad de México, sin que las investigaciones del crimen muestren avances significativos y con más dudas que certezas sobre este caso que evidenció los peligros del periodismo en el país. No llegamos, no sabemos qué pasó en el departamento todavía a cinco años, entonces pues es preocupante porque esta comunicación con las nuevas autoridades ya se tuvo desde el año pasado, en el aniversario pasado. El año pasado yo comentaba que lo que logramos fue tener un plan de investigación en donde ya la coadyuvancia, las familias y las autoridades estuviéramos de acuerdo y se contemplara el trabajo periodístico de Rubén y el activismo de Nadia Vera, lo cual no había sido contemplado con la administración anterior. Sin embargo, bueno, esto se tuvo el año pasado y este año los avances que tuvimos fueron pocos, había muchas buenas voluntades, un mejor trato para las víctimas y lo tengo que comentar porque así fue. Sin embargo, creo que nos hemos quedado en ese punto de buenas voluntades y no hemos llegado a concretar en donde veamos de verdad que esta investigación tiene avances que están significativos. Efectivamente siguen las tres personas detenidas, una sentencia desde la administración anterior, seguimos sin sentencia para las otras dos personas detenidas, seguimos buscando si hubo una cuarta persona, quiénes fueron los autores intelectuales, porque tuvieron varios meses antes de la pandemia para poder haber avanzado muchísimo más, que la investigación fuera un poquito más clara, pero pues seguimos en las mismas, por así decirlo, y ahorita siento que se han quedado pausados de nuevo y que la situación sigue estática. Entonces, pues quizá tengan la voluntad, pero la verdad es que lo que necesitamos son resultados. Ya son cinco años y no sé si vamos a esperar cinco años más o cuánto más vamos a tener que esperar. Entonces es eso, que realmente sepamos qué pasó en el departamento, queremos pues ya las sentencias de los otros dos detenidos, si hay otros involucrados, conocer quiénes fueron los autores intelectuales y bueno, de las primeras exigencias sería que Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy se sienten con los familiares para ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahorita siento que se han quedado pausados de nuevo y que la situación sigue estática. Entonces, pues quizá tengan la voluntad, pero la verdad es que lo que necesitamos son resultados. Ya son cinco años y no sé si vamos a esperar cinco años más o cuánto más vamos a tener que esperar.